Ahora Neymar en su momento, creo que en el 2011 por ahí llegó a usar a 6 Santos Ah bueno, creo que era la de Gremio Correcto, de Celeste está el cuadro de Arsenal para que se puedan ubicar ahí la gente que está mirando a través de la pantalla de Ciudad Deportiva, Radio y TV, señoras y señores San Roque, el conjunto Alvis Rojo va a arrancar el partido por la Copa de Bronzo autoriza al árbitro en marcha el partido aquí en este reuto de la Plaza Tapití en breve, la comunicación de vuelta con Romy también los patrocinantes ¿Le pasé hace rato? Tiene todo, ¿verdad Romy? Muy bien, que nadie se ponga celoso ni celosa va el envío largo, pelotazo largo va la salida de Arsenal tenta Centurión por allí primer asistente del compromiso por la Copa de Bronzo aquí está el jugador con casaca 4, Justo Ortega sí, ahí está la inventaria alternativa entonces del Santos el Yaco, este buen vencedor, ¿verdad? con nosotros el que tenía la melena el Yaco Vizca Rondo sí, lo dirigí un tiempo, en el 2015 creo del vencedor paraguayo primero asistente del compromiso, profesor Sergio Jax González sí, así mismo es, varios equipos o sea que ambos equipos ya están ansiosos ya de querer llegar al arco rival para poder convertir el gol pero está un poco trabadito el comienzo lo dijo el profe Jack aquí está Ortega el Yaco, el zurdo el pase corto, intenta Centurión va cortando por allí Oscar Marcado le recupera a Aguero Falta lo llevaron por delante le salió un camión tras ganado al Neche Aguero va a hacer tiro libre tiro libre corresponde para San Roque que busca el primero, dale Romy Arsenal corresponde para San Roque este tiro libre ¿San Roque quién es? ¿El Alvin Roca San Roque? sí claro dale, después del tiro libre vendemos a Romy va Centurión, Centurión Aguero remata cerca del primero, dale Romy agradecemos al DF Calzados y accesorios agradecemos a DF Calzados y accesorios el celular 0983 355-866 también agradecemos a AC V Ingeniería celular 0991-726-596 y la pelota por el Jero avanza el conjunto de San Roque la marca fue de mercado salió la pelota va a corresponder la posición para el conjunto de Arsenal primeros instantes del compromiso después se viene el partido final por la Copa de Plata y por último la gran final y la Copa de Oro set cámaras de seguridad y alarma celular 098 0986-438-179 Arsenal con Puyol Sanabria Espínola Aminá Puyol vino directamente de España para integrar el equipo en Arsenal Cristian Puyol Gerardo Sanabria Gustavo Espínola Enrique Puyol Virgilio Mancuelio Oscar Mercado José Tazú César Rojas Richard González y Miguel Delgadillo figuran en la planilla del cuadro de Arsenal HB Producciones celular 0961-814-561 San Roque por su parte Carlos Miranda Natalicio Agüero Carlos Centurión Mario Maidana Herminio Zavala Justo Ortega Fernando Facundo Rolón y Agüero esperá un ratito yo no entiendo mi letra ¿Qué dice? Aldo Aldo Ah claro Aldo Agüero Gabriel Maciel está en la banca al igual que elige Ayala ¿Y acá qué dice el 27 Romy? ¿Qué dice el 27? Darío Fernández ¿Qué pasó? ¡Va al remate! ¡Gol! 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 En el fondo del Arsenal A ver Pity me confirma quién fue el autor del gol El último en empujar Cazaca número 30 entonces Facundo Rolón Gracias Erika Facundo Rolón el primero del partido el tanto tempranero estaba mejor parado el cuadro del Virre Rojo ya gana por 1-0 momento del gol Pity Dale Romy A los 3 minutos de la primera etapa Así lo vio ya González La verdad que fue una jugada de esa tensión así como estabas mencionando ya en el relato Tano una jugada de un lateral bueno al ras del piso quedaron mal parados la defensa y puso el puntín ahí para el gol Saludo para Pedrito Aquino ¿En qué equipo juega Pedrito Aquino? Está para ser alquero va el Neche Agüero va saliendo aquí de vuelta al conjunto de San Roque falta en la salida quedó sentido el nombre del conjunto del Arsenal va a ser tiro libre buscando el tanto del empate el conjunto Celeste está herido cae por 1-0 tres tiempos parados Romy CPS Busin celular 0-9-8-4-9-7-9-0-94 Tano 36 es el número que marcó el gol porque no se veía bien pensamos que era el 30 36 tiene 36 sí el número 36 a Carlos Centurión así mismo Carlos Centurión entonces el hombre y la trínsula juventud va al tiro libre el Jaco de Vía la trayectoria de esa pelota casi confunde al portero aquí casi el tanto del empate va a ser córner corresponde para el cuadro de Arsenal se define la copa Tapití copa de bronce aquí en Monaco señores estamos en vivo en directo por Ciudad Deportiva Radio y TV bien le siente arriba golpe de cabeza en el caño apura el cuadro en Arsenal profe sí así mismo es un tiro libre de esquina y una desatención también de la defensa el arquero pensó que se iba fuera del balón y pegó al palo va a ser córner tiro libre de esquina corresponde para Arsenal va a ser córner viene el envío la pelota segundo palo golpe de cabeza resta y quita oportunamente Mario Maidana va a ser lateral saque de costado por el cuadro del Arsenal que va con todo arriba quiere igualarlo lo antes posible viene el centro arriba golpe de puño del portero Miranda otro saque manual indica al árbitro se vendrá al servicio atención no puede salir San Roque ahora sí Centurión dejó gollando esa pelota el puntín afuera por pujo el empate si así mismo hubo un mal despeje ahí de la defensa creo que quería salir jugando y le robaron el balón y casi se vino el empate bueno correcto Romina que vino de vuelta hoy con un marcaje especial la nena que no se descuida la mami correcto así después del laburo nos llevó a otro lado la pelota que va saliendo para el cuadro del Arsenal sale por un costado va a ser lateral tres tiempos Romy DF Calzados y Accesorios celular 0983355866 copa tapetí copa de bronce copa de plata copa de oro la definición en la tarde de hoy ACB Ingeniería celular 0991726596 Modesto Pity Rodríguez está en la puesta al aire da reproducciones actuando a lo grande y al ancho en la República de Luque set cámaras de seguridad y alarma celular 0986 438179 mañana estamos en la novena compañía Itapuamí estadio Don Justo Concepción Marecos para el partido de ida de las semifinales del campeonato nacional de Interligas fase departamental Luqueña Luqueña ante Upanensen mayores en su 15 ante Villetana viene bien la selección Luqueña a pasitos de la gran final vamos a ver hay que sacar un resultado positivo mañana en condición de local hay que vacunar no hay de otra tiro libre corresponde para San Roque va a ser tiro libre Maidana el encargado tres en la barrera Maidana el ramate débil al medio insiste el conjunto de San Roque esa bala con golpe de cabeza casi sorprende al portero Puyol profe si así mismo estaba bien posicionado al arquero si no se le metía así como venía mencionando estaba bien posicionado si no venía el segundo de San Roque correcto va a ser córner enseguida me cuenta Romina Saracho quienes son los responsables de la organización de este evento de este torneo que como cada año está llegando a su cierre impecable como siempre la organización dale Romy a ver quienes son los encargados el presidente es el señor Rodolfo Noceda el tesorero Hilario López el secretario Nicolás Velázquez muy bien va el Centu 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 dejando esa pelota para aquí para el 36 Centuriono del 30 en este caso Rolón va a ser lateral el árbitro indica que es el momento de que se puedan hidratar dentro del campo de juego reclama la banca del Arsenal por ahora partido de 1 a 0 y la pausa profe si así mismo la verdad que muy interesantísimo el partido ahora así como estamos viendo ambos equipos están moviendo bien el balón y creo yo que se paró mejor el equipo de San Roque ya encontró el primer gol el equipo de Arsenal debe salir a buscar un poquitito más así para poder también emparejar el cotejo y bueno para que no termine en un 1 a 0 pobre con tan buenos futbolistas que tenemos en cancha como ya venía mencionando tenemos Puyol por ejemplo si si buenos nombres dentro del campo de juego el árbitro y sus asistentes a ver Rami si podemos reiterar si el árbitro principal de este encuentro es el señor Marcelo Pineda el asistente 1 Herminio Guerrero y el asistente 2 Jesús Noguera muy bien va a continuar va a continuar el partido 1 a 0 la ventaja mínima por ahora el Zavala que está en San Roque está el que estaba en el Vero anteriormente claro Herminio Zavala campeón con Unión de Campo Grande multicampeón con Esportivo y Cuadré lo mismo Nechi Agüero fue campeón con Esportivo y Cuadré también fue jugador y campeón con Unión de Campo Grande año 2010 dos elementos importantes en el cuadro de San Roque el balón que sale por un costado va a ser lateral para el conjunto del Arsenal ¿cómo lo deja la selección luqueña Jack? el mayor y su 15 la verdad que la selección mayor sí fue de menor a mayor como tiene que ser y la selección su 15 creo que está en su en su mejor posición como se dice está claro invicto está ahí en una línea bien recta como se dice ya subiendo escalando también y creo yo que el profe de Valdimiro tiene bien definido a qué quiere llegar y yo creo que está ahí para poder lograrlo eso correcto comentario del profe Jack González habrá salido aquí corresponde por el cuadro de San Roque señoras y señores el partido está 1 a 0 lo gana el cuadro de San Roque el tanto lo hizo Centurión DF Calzados y accesorios celular 0983 355 866 dale Romy ACB ingeniería celular 0991 726 596 set cámaras de seguridad y alarma celular 0986 438 179 HB producciones celular 0961 814 561 muy bien el saludo para el pollo Elvio Espinola que hace Elvio Espinola por acá allá está Elvio Espinola a ver de qué equipo es Elvio Espinola ahí está el pollo jugó en su momento en guaraní de Loma Merlo sí el pollo Espinola gran goleador pero en la cantina viene el centro arriba atención va saliendo Ortega golpe de cabeza de Centurión el que pica ahora es Rolón ganó Rolón limpió el camino dejó para el Neche Agüero va el Neche el Neche levanta la cabeza a ver va el pase por izquierda va Rolón hasta el fondo con peligro Rolón no pudo en esta Rolón se le fue la pelota por línea de fondo habrá salida para Arsenal CPS Busink celular 0984 979 094 DF Calzados y accesorios celular 0983 355 866 aquí el remate que lleva mucho peligro salió Cerquita Cerquita y hoy viene el poste izquierdo de Miranda profe si así mismo el jugador Puyol muy buena pegada Enrique Puyol así como veníamos mencionando excelente atleta está todavía bien físicamente y bueno sacó el disparo cerquita del palo izquierdo prácticamente del arquero aquí está Centurión la marca por el medio del sector largo el pelotazo salió por línea de fondo va a ser salida favorece por el cuadro del Arsenal Ciudad Deportiva Radio ITV acompañando la definición aquí en la plaza Tapití allí vino la famosa Bubusela te acuerdas la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 la Bubusela fue el boom fue el boom la Bubusela así mismo ese Paraguay en Japón creo que se escuchó más fuerte la Bubusela aquí se llevó a la plaza Tapití el balón por el medio va saliendo Arsenal que la pareja por allí ese Mancuello Mancuello quedó como tradición prácticamente cada final escuchar una Bubusela ahora en cada contexto que vamos creo que escuchamos si siempre están los que venden los aparatos esto para el aliento correspondiente va Centurión va Centurión insiste Centurión la pelota no salió sigue dice el árbitro cuidado con esto Centurión la marca en el fondo va recubrando Mancuello Mancuello el balón por el medio la recibe con la 11 Puyol Enrique Puyol quedó sentido reclama falta sigue dice el árbitro reclama Puyol quedó molesto va a ser amonestado tarjeta amarilla enérgicamente le muestra la tarjeta amarilla Enrique Puyol ya González así mismo venía reclamando una falta ya Enrique Puyol bueno no fue según el árbitro y bueno le exigió la tarjeta a él por el como se le diría el descaro vocabulario que tuvo tiro libre corresponde para San Roque San Roque al ataque va Centurión el arquero atento seguro San Roque lo que me hace falta a mí ahora mismo un par de San Roque la pelota ahí sí el Arsenal en la boca del arco aquí llegó Arsenal casi el empate no pudo no pudo darle a esa pelota el jugador del conjunto Celeste a ver quién se perdió ahí ya González esta chance hubo un un pequeño desvío ahí del del despensa Puyol abrió por el medio y casi el empate sí así mismo es como venía mencionando ahora el jugador Puyol abrió la cancha y creo que hubo un despeje ahí del compañero González Richard González se perdió el tanto del empate camiseta 8 para Aldo Agüero en el conjunto de San Roque que juega por derecha que presiona Nechi la pelota viene por derecha este Virgilio Mancuello Mancuello a ver qué hace Mancuello metió la pelota para quién para Puyol Puyol que intenta va Puyol traba Puyol esa pelota con Maidana hiciste Puyol ahora aparece González la marca es de Nechi Agüero el espérico viene por el medio sector le va a pegar o no González le pegó González rebotó Maidana insiste Mancuello perdió la pelota Mancuello va saliendo Ortega y final 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 de primer tiempo la definición de la copa de bronce por ahora 1 para San Roque 0 para Arsenal profesor Chá González si así mismo así como te venía mencionando un partido interesantísimo de que comenzó ahora salió con todo San Roque a buscar bueno una desatención de la defensa se vino el primer gol y bueno con ese nos vamos al descanso correspondiente el equipo de Arsenal tiene que salir un poquitito más buscar tiene que proponer un poco más así como los 3-4 minutos finales del primer tiempo y con respecto al arbitraje excelente creo yo que hasta ahora y con respecto